hola soy alicia y te voy a enseñar las principales frases y palabras en español para el día a día y los viajes los vídeos de español para principiantes hablantes de portugués tienen subtítulos en español y en portugués puedes cambiar la velocidad de reproducción en youtube si prefieres el vídeo más lento hola qué tal en este vídeo de español para extranjeros te voy a enseñar el vocabulario en español de los días de la semana los meses y las estaciones empezamos con los días de la semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo los meses en español son enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre y las estaciones en español son primavera verano otoño invierno y este es el vocabulario básico de español para extranjeros hola espero que te haya gustado este vídeo y si quieres seguir aprendiendo español de forma totalmente gratuita en la descripción del vídeo encontrarás más contenido gratis para aprender español desde cero vídeos audios pdf con explicaciones en portugués y también un curso online totalmente gratuito de autoaprendizaje con explicaciones en portugués para aprender español desde cero también te agradezco si me dejas tu me gusta si te suscribes al canal y también si me dejas un comentario indicando qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido pues a medida para atender los deseos y necesidades de mis estudiantes muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español